Se ha dado un golpe certero al narcomenudeo de 16 millones de pesos, en total tan solo en estos tres meses, logrando 564 detenciones, de las cuales 482 quedan en el Fuero Común y 82 en el Fuero Federal. También informamos algo muy importante, sobre todo porque va dirigido a salvaguardar la salud de los jóvenes que tienen acceso a las redes sociales y que a través de las redes sociales los han querido enganchar. Hemos realizado detenciones importantes. También le pedí a la fiscalía cuántas carpetas se han abierto en este sentido a partir de estas detenciones, alrededor de 600 carpetas. ¿Por qué la insistencia en el narcomenudeo? Porque tristemente los grupos de la delincuencia organizada han buscado como narcomenudistas a los consumidores, que les van a proporcionar droga, pero que les ayuden también a distribuir. Y lamentablemente, cuando dos grupos delincuenciales entran en ataques entre ellos, a los primeros que sacrifican y ejecutan son a los narcomenudistas. Y no les importa que haya dos muertos, tres muertos, que sean jóvenes. Por nosotros sí, y por eso estos operativos.